Aquí lo que se le viene al Atlético de Madrid y al Barcelona, el equipo catalán eliminado de la Champions, la Supercopa de España y la Copa del Rey marcha quinto en la Liga y va a disputar los dieciseisavos de final de la Europa League frente al Napoli, además de un calendario bien complicado, se le viene, ya estaremos hablando de ello y el Atlético también se quedó en el camino en la Supercopa y Copa del Rey y enfrentará además al Manchester United en los octavos de la Champions, marcha de momento cuarto en la Liga. Ahora, Barak, hasta el momento, después de lo que hemos visto en la Liga, las eliminaciones de estos equipos en torneos importantes o quizá en estos títulos que podrían ser para cualquier importante por el momento que atraviesan, ya se les fue la Supercopa y también la Copa del Rey, ¿qué equipo ha decepcionado más, Barak, el Atlético de Madrid o el Barcelona por lo que de ellos esperaba en este campeonato? No, a ver, para la gente del Barça, el Barça y para la gente del Atlético, el Atlético, eso está claro. Pero si tomamos en cuenta la definición de decepción, no, para mí el Atlético de Madrid, porque si la pregunta es decepción y entendemos el concepto de decepción, una decepción solo es posible cuando hay previamente a ella una expectativa. Nadie se decepciona si no tiene antes una expectativa alta y yo no sé quién tenía expectativas altas sobre el Barcelona post-Messi. Otra cosa es que probablemente lo está haciendo aún peor de lo que se esperaba. Eso sí que es debatible y yo me apunto a esa hipótesis, pero el Atlético de Madrid era el gran favorito, era el campeón, era un equipo que además todos coincidíamos que encima de que fue el mejor la temporada pasada, se reforzó con jugadores claves como De Paul, como Cuña, como Griezmann, y que encima los rivales perdieron uno a Messi y el otro a sus dos pedazos de historia que tenía en la defensa central. Y en ese contexto, que el Atlético de Madrid esté tan lejos del título como lejos está de las posiciones de descenso, pues lo convierte en la gran decepción. ¿Coincides en eso, Miguel Briceño, de acuerdo a las expectativas que se tenían con un problema en un Barcelona, quiero decir, con muchísimos problemas previo al arranque de este torneo, la salida de Messi, los refuerzos que no llegan, la situación actual evidentemente que guarda también el equipo del Barcelona, ¿coincides en que decepciona más de momento el Atlético de Madrid, de acuerdo a lo que hemos visto? Sí, sí, totalmente, por la inversión, porque viene de ser campeón, no sé, tal vez esperaba no que estuviera liderando la liga de cabo a rabo, pero sí que estuviera al menos, pues ahí, ¿no?, palmo a palmo con el Madrid, puntitos abajo, está muy, muy abajo, catorce puntos por debajo del Real Madrid, y ahora deja o se va a la fecha FIFA ciertamente con un muy buen sabor de boca, por un que una remontada es el sello del cholismo, ¿no? O sea, regresar de un dos a cero con un tres a dos, con un muy buen cierre de partido, un gran partido de Mateus Cuña, deja la sensación de que ahí viene el Atlético, pero apenas hace unos días vino la decepción en la Copa, en fin, sí creo que la decepción más grande de esos dos es el Atlético, pero el Barcelona, para ponerlo en términos, y también coincidiendo con Barak, lo cual es muy raro, no esperaba nada de ellos y aún así logran decepcionarme, ¿no? O sea, es terrible lo del Barça. No, no, pero no esperabas nada del Atlético de Madrid, Miguel Briseño, de verdad, del actual campeón. Yo no esperaba nada del Barcelona y aún así han logrado decepcionarme. Correcto. Manu Martínez, a ver, hablando ya en particular de la situación de los técnicos, de Diego Pablo Simeone y de Xavi Hernández desde su llegada al Barcelona, que ya son prácticamente 14 partidos los que ha dirigido en todas las competencias, ¿cuál hasta el momento de los dos tiene mayor responsabilidad en lo que estamos viendo en un equipo que en el otro? Pues te lo voy a decir muy claro, materialmente el Cholo en el humo Xavi, porque lo que se vende o lo que se trata de transmitir con la llegada de Xavi no lo hemos visto y lleva 15 partidos. Y en lo material, porque venía de ser campeón y también es raro, pero yo también estoy de acuerdo con Barak, que esto empieza a resultar demasiado extraño porque ya van dos veces. En lo material, las expectativas estaban puestas en el Atlético de Madrid, pero como Briseño se ve todos los programas, no hace falta irse a la biblioteca y rescatar, que ya en el mes de septiembre algunos avisábamos que mirábamos mucho adelante en el Atlético de Madrid, Briseño se acordará porque lo ve todo, y no nos estábamos fijando en la defensa. Y en la defensa se veían ya muchas, muchas carencias, carencias que por ahora el Atlético de Madrid va a intentar solucionar en la semana que queda de mercado, ya han fichado a un lateral izquierdo del Lille, se está buscando a un lateral derecho que sustituya a Trippier, vuelve Savic. Son esas piezas que sí están contrastadas, a diferencia del Barcelona, donde en el Barcelona se lleva tres meses diciendo es que cuando vuelva X, cuando vuelve a Y y cuando vuelva a Z, bueno, pues volvieron X, volvió Y y volvió a Z, y si queréis ponemos nombres, y aquello no funcionó. ¿En ese tema? No, y un segundo, y ya termino. Y se vende tanto humo desde el banquillo de Xavi, que ayer un jugador suyo al término del partido tuvo que decir, es el Barcelona, no se puede marchar orgulloso cuando hemos perdido con el Real Madrid. Con lo cual, señores, vamos a dejar de vender humo y vendamos realidad. En un lado y en otro, estoy de acuerdo, pero creo que en lo material, el fracaso del Atlético de Madrid, en la ilusión, el fracaso, tiene un nombre que se llama Joan Laporta. Coincides en eso, Barak, en lo material, el Atlético, pero ha vendido mucho humo. Xavi Hernández, ¿está mal en todo caso que llegue Xavi, un referente del Barcelona, con esas expectativas para tratar de cambiar? Y otra más y rapidísimo, hoy se habla de que Tagliafico podría reforzar al equipo del Barcelona como lateral, un jugador que ni siquiera es titular en el equipo del Ajax. ¿Le haría bien esto al Barcelona, Barak? A ver, lo de Manu, primero, no creo que haya querido decir eso, ni yo lo entendí decir eso, que Xavi venda humo, no. Hay un humo en el entorno de Xavi en lo que se refiere, ¿no? Pero el propio Xavi se ha subido a ese carro por estar con la institución, ¿eh? Claro, Xavi hace lo que puede. Xavi habla como ha hablado siempre y Xavi propone los partidos como los propone y se expresa en conferencias de prensa como se ha expresado siempre y podemos estar de acuerdo o no con él. Y perdón que te interrumpa, lo de Laporta y ese discurso después de perder frente al Real Madrid... Laporta vende humo y hay quien se lo compra. ¿Vender humo en ese discurso? No, Laporta... Eso es hacer de menos al Barcelona, que es que es lo que no se quiere decir. Eso es hacer de menos al Barcelona. Porque el Elche, ayer, su entrenador seguramente en el vestuario dijo lo mismo. Chicos, nos vamos orgullosos porque hemos empatado en el Bernabéu. Es el Elche. Es el Elche, el Cádiz, el Serig. En su momento con el Barça, ¿no? Y el Barcelona no solo no empató, sino que perdió y se quedó fuera de una competición que tenía a dos partidos de ganar y se va contento. Y pierden con el Betis en el Camp Nou y dice Xavi que los aficionados se tienen que marchar orgullosos a casa por lo que han visto en el campo. Eso lo hacen los equipos pequeños, perdonadme. Y este es el Barça y yo espero otra cosa del Barça. Sí, pero humo como tal, más bien ahí sí, es lo que tiene ahora mismo el Barcelona. Y se ha empequeñecido desde sus declaraciones, pero sobre todo desde lo poco que se defiende dentro del terreno de juego, ¿no? Ya podernos a ver con lupa lo que se dice después de los partidos, como él esto es lo que hay, como él fue una derrota digna y todas las tonterías que se dicen después de los partidos, yo creo que es lo de menos. El Barça real, más allá de que tampoco se ayude a sí mismo fuera de la cancha, lo vemos en el terreno de juego y la realidad, la realidad eso sí no creo que se deba debatir, más allá de que sí haya mucho humo, no de Xavi, pero sí del barcelonismo en general, la realidad es que ves este Barça y ves el Barça de Koeman y ves el Barça de Valverde y ves hasta el de Quique Setién y no hay gran diferencia. Esa es la triste realidad del Barcelona con Messi y sin Messi. Y en cuanto a Tagliafico, uno más, ¿no? Uno más de futbolistas de medio pelo, si se entiende que el Barcelona es un equipo que durante mucho tiempo aspiraba solamente al mejor jugador de cada posición, pero es un jugador de medio pelo que llega a un equipo de medio pelo, ¿no? Yo creo que no es ni más ni menos que lo que es ahora el Barcelona. No nos dejemos arrastrar en una semana donde va a haber muchos rumores y la única realidad es que mientras no se vaya Dembélé, que no se va a ir, no puede entrar nadie. Y va a ser una semana de muchos ofrecimientos donde vamos a escuchar muchos nombres en el Barcelona. No nos dejemos arrastrar. Y dicho esto, no me parece tan malo Tagliafico, ¿eh? No, no, pero el Barça tampoco. Es decir, es un roto y no es posible. El equipo en once de rumores se está armando el Barça, ¿no? O sea, con Tagliafico, con Morata, se están armando un equipazo nada más de puros rumores, pero, o sea, los jugadores tienen que llegar... ¿Tanto así como un equipazo, Miguel Briseño? Bueno, mejor más que... No sé si equipazo, pero sí mejor que el que tienen. No, o sea, yo prefiero a Morata que a Luke de Jong. O Luke de Jong. O sea, para ser muy... Tagliafico que a Dani Alves. O a Tagliafico a Dani Alves en este momento. Solo sobre tema del humo. Yo, más que humo, veo algo más peligroso en el entorno del Barça. Podría confundirse con humo, pero no es tanto humo, es algo más peligroso. De óxido de carbono. Suponer, suponer que el futuro con Xavi va a ser bueno. O sea... Bueno, pero si no fuera Xavi, fuera cualquier otro, sería bueno, Miguel Briseño. Que se está sacrificando el presente porque el futuro va a ser bueno sí o sí. No se sabe si el futuro va a ser bueno sí o sí. Eso no es vender humo, eso es hacer castillos en el aire. O sea, esos castillos en el aire. ¿Quién te dice que sacrificando el presente vas a estar bien en el futuro? ¿Pero qué presente se está sacrificando cuando no hay presente? Es tan buen técnico, tan buen técnico, que en el futuro van a estar bien. Y eso no es necesariamente cierto. Miguel, pero tú hablas de sacrificar el presente. ¿Y cuál presente se está sacrificando cuando no hay presente? No hay nada que sacrificar el presente. Pero la realidad, Barak, o sea, si hay un presente y se está sacrificando... O sea, no sé si se esté sacrificando, pon tú que no ese es el término, pero es así de... Bueno, hoy aceptamos estar mal porque en el futuro vamos a estar bien. Porque... Es que eso no se está diciendo, que es lo peor. Y eso no es necesariamente... No se está diciendo, que es lo peor. Hace dos temporadas, hace dos temporadas, mataron al Cholo Simeone. Por decir, en el mes de octubre, es una temporada de transición, hemos perdido la defensa y estamos reconstruyendo el equipo. Y le mataron. Un año después ganó la Liga. Esa valentía que tuvo el Cholo no la tiene nadie en el Barça. Empezando por Xavi, lo siento mucho. Fue, para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol español y uno de los mejores mundiales. Y se mereció el Balón de Oro. Pero como entrenador, de momento, no solo no ha demostrado nada, sino que en la rueda de prensa mete la pata continuamente. Señores, vamos a decir la verdad, es un año malo. Vamos a pasarlo como podamos. Pero no, se está diciendo. Desde que él llega, en cuanto recuperemos a los lesionados, este va a ser otro equipo. Pues mire, ahí ha estado Pedri, el pobre Ansu Fati, que todavía no sabe si le van a operar. Va recuperando jugadores. Viene Alves, pero no puede jugar todos los partidos. Para mí, eso es el humo. Señores, salgan y díganlo. Y luego, se está sacrificando el futuro con esa ilusión, o el presente con la ilusión del futuro. Pero si es que el propio presente se está sacrificando con la ilusión del presente, porque se está vendiendo una ilusión que no existe. Parece que la inmediatez está matando al equipo del Barcelona por las decisiones pasadas y por las decisiones actuales. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!